¡Chino! 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 Mátíe que bónal báte, mátíe que mú kútává, láhá gélá bori sánadá. Mátíe que bíngiála, gólo báte, chomókot, jói se chándo sítá rává. Árre, káhê náhiù, đ collected aladá, leo xi fruitelé pedatává, láhá gélá bori sánadá. Prácofá gélá, você para de Own producción yere, você para de Hon aura fevereux. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!